También sortilegio más para su sombra alejar La culpa se rendirá a los pies de nuestro hogar Se disipa por mis piernas, me revuelve en su inocencia En mis manos se desmembra, caía cruel en su belleza Tus ojos me confunden y me quiero alejar Temblando entre mis dedos, no me quieres mirar Te sigo por caminos que no sé recordar ¿Y si desaparezco? ¿Y si no vuelvo más? Dame un sortilegio más El milagro espero ya Me desviste sin hablar, sin tocarme sin mirar Se desviza por mis piernas, me revuelve en su inocencia En mis manos se desmembra, caía cruel en tu belleza Tus ojos me confunden y me quiero alejar Temblando entre tus dedos, no me quieres mirar Te sigo por caminos que no sé recordar Fundida con tus miedos, me destrozo sin más Porque él me desafía, porque no podía más Y si desaparezco, si no vuelvo más Dame un sortilegio más Dame un sortilegio Muchísimas gracias